El lindo gesto de Anuel, le regala una cadena a una niña quien es su fan. Es lindo si se ve para qué fue destinado, porque es que va a ser una niña con una cadena. No, papá. O sea, si fue destinado, si fue un regalo. No, un amuleto de sus fans, ¿ya? O sea, de su ídolo. No, si ella lo va a vender. No, ya ella va todo el tiempo, la va a encuadrar. Un ejemplo. Está loco. ¿Tú me entiendes? Pues no me diga que eso está mal. Bueno, el artista urbano no es doble A y su lindo gesto que se ha hecho viral en las redes sociales. Y es que pues subió una niña tarima en un momento en el que estaba dando un concierto en Venezuela y se quitó una de sus cadenas y se la regaló. Ahí vemos el video, uno de los videos que han circulado en las redes sociales del momento en el que el artista urbano pues le regala la cadena que según la información que vi en las redes sociales pues está valorada en 8 mil dólares la cadena que le regaló a Anuel AA a la niña. Un viaje, pues, México. No, no, claro, porque se ve más feo que Anuel saque una manilla de dinero y se lo pase a la niña. Eso lo acaban. Por eso fue un amuleto. Vamos, no, toma. Ya. Y que la saque te caché de ahí, te caché de gente. No, pues, conté que tú quieres. Bueno, porque no, está bien, está bien. Sí, no, está chévere, está chévere. Pero, como te digo, son cosas que pueden ser destinadas para otro propósito. No, porque si ellos la venden, tú no lo puedes utilizar a mi manilla. No, porque ahora llegan y localizan los familiares y hay gente que se la van a comprar, le van a ofrecer, no, mira, todo el 15 mil. Te doy tanto en la mano mía, esa vale 20 mil al otro día. Pues, mira, porque ya no es un artista mundial, que pues, pues, yo lo libre, pues, moría ahora y ya es una leyenda. Una leyenda, ya, una leyenda del trap. Eso ha sido que no le gusta a mucha gente. Pero lindo fue eso de parte de mi compadre Anuel. La gente, y la gente, en realidad, una vez empiezan a hacerme, me di que los papás coronamos. Y de todo. La cae en esa niña, eso fue increíble. No, fue muy realmente, como dice Angel, tú pudo tener su sentido, él, el hacer eso. Porque recuerda que muchos de esos conciertos siempre llevan a niños y puede hacer que él haya visto. Y todo tiene un propósito, más en ese país, que sabemos las cosas por lo que han pasado. Y que él, a ver a esa niña, pues, se que la vio cantando sus canciones, se conmovió. Y lo más que dijo, con lo que más yo sé que puedo alegrar el momento, tanto a ella como a su familia, sería con eso. Que sabemos, como me decía, violan los que valen esa cadena. Y ya, obviamente, estaba de parte de la familia de que si lo quiere guardar o quiere utilizarlo para, para sus necesidades diarias. Pero, de parte de Anuel, sea como sea, fue un lindo gesto hacia la niña, a su familia, que él lo pensara, tomara ese minuto, la viera y la subiera, y le diera esa cadena. Y los internautas, por favor, con esos memes, bajen el linchín. Sabemos de que, claramente, cuando un artista le da ese tipo de cosas, sea dinero, sea joyas, a una persona, a una familia, que sea de caso de recursos, o bien humilde, de un país que esté pasando por una situación, mayormente, obviamente, lo van a utilizar para su necesidad. La gente se pasa demasiado. Y dicen, Adikai, ahorita, la gente que lo vea, esperándola afuera a ella, para quitarle la cadena. Y de todo, de todo se ve. Pero, realmente, Anuel no es el primero ni el último de los artistas que se han hecho eco de esto, de darle esos detalles a sus fans. No, claro, Anuel siempre se ha destacado por el tratar bien a sus fanáticos. Y eso es lo que lo vamos a seguir viendo. Anuel complaciendo a su gente, y más cuando va a este tipo de países, que en cierta forma están en medio de necesidad. Tú sabes, aunque Venezuela no es que diga que está quedado, pero sabemos cómo lo están gestionando allá. Así que yo te deseo.